En más información, el rector de la UCAD destacó la actualización del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco durante la clausura de las actividades de la Semana Nacional de Ingeniería con Ingeniería Todo es Posible. La ingeniería es la capacidad de anticiparse a las necesidades para crear soluciones eficientes, lo que la convierte en una disciplina fundamental para el progreso del ser humano, afirmó el rector de la UCAD, Guillermo Narváez Osorio, al clausurar este miércoles las actividades de la Semana Nacional de Ingeniería. Con ingeniería, todo es posible, reconoció la labor del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco por la organización de este foro que abona la actualización de esta importante área del conocimiento, donde hubo intercambio de experiencias que serán útiles. Yo creo que la ingeniería no solamente es el acto de creación, sino también es el acto de prever y resolver problemas. Es decir, la ingeniería es la capacidad de anticiparse a las necesidades y de ir creando soluciones prácticas eficientes. Esto es lo que hace de este campo del saber una disciplina fundamental para el progreso del ser humano. Señaló que para optimizar los recursos y minimizar el impacto ambiental, se requiere que la innovación vaya de la mano con un compromiso ético y una visión a largo plazo que considere el bienestar de las futuras generaciones. También la ingeniería hoy, como todas las disciplinas, enfrenta retos sin precedentes. Impulsados estos retos por el rápido avance tecnológico y la creciente demanda de sostenibilidad y de eficiencia. Un célebre ingeniero civil y famoso por sus grandes obras arquitectónicas, el español Santiago Calatrava, dijo alguna vez, la arquitectura y la ingeniería deben buscar una armonía con la naturaleza, una integración que no sea destructiva, sino que sea constructiva. El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, Enrique Dagduc Contreras, afirmó que la ingeniería es una disciplina viva, en constante evolución y fundamental para la sociedad. Durante estos tres días de conferencia, hemos abordado temas que son cruciales para el desarrollo y futuro de la ingeniería, ampliando nuestros horizontes y fortaleciendo nuestra comunidad profesional. La clausura se realizó en el auditorio del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza de la UJAD. Asistieron el presidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Tabasco, José Manuel Baeza Vidal, la presidenta del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tabasco, Lila Fraeré Sierra, y el presidente del Colegio e Instituto Tabasqueño de Ingenieros Civiles, Sabino Morales Velásquez, así como académicos, ponentes y estudiantes. Con imágenes de Luis López y Armando Cortés, para Radio y TV UJAD Noticias.